¿Alguna señal de Harry? Aún no. Me la he dado contra un bache. Creo que Miles acaba de salvarme. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Había algo de simbionte dentro de mí. Empezó a tomar el control, pero... Martín le ha dado su poder. Es... diferente. Las voces ya no están, pero el poder sigue ahí. Eso es... increíble. Y, Pete, solo quería que supieras... que he retirado mi nombre de ese artículo. Y... Cali, tío. Que se van a vivir juntos. Sí. Están despiertas ahí abajo. Vale. Que si ahora me informas. Puntos de habilidad. Vale, pues sabiendo que el Venom no afina así que los vamos a usar, pues... los poderes de Venom, quiero decir. Pues me lo voy a guardar. Me lo voy a guardar para eso. Venga, pues... La ayuda de Aracnida, ahí abajo. Empieza a pensar... Empieza a pensar... Me cago en tu puta vida. ¡Ah! Casi lo cojo. Maravilloso. ¿Qué cojones hace un puto barco en mitad de la calle? Joder, tío, es que... De verdad. Como el culo. A ver, que ahora en esta recta... Nada, recta mis huevos. ¡Ahora, copón! Mira, que solo era esto, ¿sabes? Pero, joder. Vale, a ver. En misiones... Tenemos activa esa. Nadie ha salido herido. Bueno, nadie más. Jaja. Doctor Connors. ¿Hola? Tengo que llamar a Miles e ir ya mismo. Miles, nos vemos en el laboratorio de Connors. Creo que Harry está allí y no tiene buena pinta. De camino. Debería haber un atajo al laboratorio de Connors junto a Central Park. He de encontrar la manera de que Harry me escuche. Está allí. Sé que puedo llegar hasta él. Espero que no haga daño a Connors. A ver... Ya que estamos aquí al lado... Allí, hay alguien en apuros ¿Puede entrar? Adelante, vamos allá ¡Venga, vamos! Joder, no lo gastes, tío Pues ya ves que no Esto veo que no lo han recogido mucho Después del combate con Kraven La que va a liar el pollito Tienes que devolverme a mi hijo Somos tu hijo Estamos a luz Y fuertes Esto es lo que querías ¿Verdad? Bueno, es exactamente El casino ¡Vale, podemos ayudarte! ¿Dónde está el resto? Yo... Se van gorilas Badabum ¿Qué va a hacer con eso? Pronto lo descubriremos Escúchame Harry se fue Se ha fusionado con el simbionte Yo lo salvaré No puedes Ya no Pero aún puedes detener al simbionte ¿Cómo? Matando al huésped Toma ya Por favor Salva a mi hijo Madre mía Esa es la ciudad Patas arriba Echa mierda Echa mierda Esto me recuerda un poco A la tercera de Matrix Encima con los tonos así como verdosos Y deprimentes y decalentes Lloviendo Una ciudad Evidentemente no es lo mismo Pero me recuerda bastante Vale ¿Tenemos que ir a matar a esos? ¿O cómo? Ya veo una caja de subministros por ahí Hostias, hostias Tío, tío, tío Otro nivel Vale, ya tengo los dos que yo quería ¿Cuántas veces ha circulado por ahí Esta tecnología es de los Anderloves? Quedan dos Este Tengo la rabia acumulada, ¿eh? O sea La quiero guardar para un enemigo gordo o algo Acabo de encontrar un fascinante blog de investigación De una importante profesora del morgue No sé si las aviones irlas volando A un puto punto de vida A un puto punto de vida Estábamos Hostias Uf Por poco, ¿eh? Como siempre Rozando el puto límite De nada De nada, chato De nada Esos civiles están en apuros Voy para allá No tenemos mucha vida, la verdad Joder Joder, macho Es que recupero la vida Me la gasto Bueno, hemos gastado Pero no a lo tonto Pero no a lo tonto Ha estado bien Ha estado bien La zona La zona no es segura Si no tenéis a dónde ir Christine está abierto Para todo el mundo Gracias, Spiderman No había pasado nunca tanto miedo Miles Tenemos que hablar Ya te digo Están saliendo nidos Por todas partes Te mando las coordenadas Entendido Ten cuidado ahí fuera Si, si No se ha jodido Que no es normal No se ha jodido que no es normal Vale, es arriba Vale, es ahí Tío ¿Y ese traje? ¿Ese traje es de extraterrestre? Que cosa más fea Es hora de un original De Miles Morales, gente Uno de uno Mira, pero eres tonto, tío Porque así saben que Mira Si lo bueno que tiene Spiderman Es que nadie sabe Ni de qué raza es Ni de qué edad Nada Pero te van a ver Con ese pelo, tío Y van a decir Pero tú eres negro, chico Ya Descartamos Sabemos que Spiderman El segundo Spiderman Es negro Zapatillas Adidas Sí, leí ayer Que Adidas había pagado Una buena pasta Para aparecer en este juego Pues ya veo que en zapatillas Y en mochilas Que lleva la gente Y demás Si ellos estuvieran aquí Querrían que dejáramos De pensar en ellos Que ayudáramos a la gente Que lucháramos Harry sigue ahí dentro Y vamos a luchar Por traerlo de vuelta ¿Tú mandas, jefe? Bueno Separémonos Abarcaremos más Tú encuentra el meteorito Yo me encargaré del nido Claro, Spiderman Ningún sentido Tiene esa máscara Que lo sepas Vale Ahora somos Miles Es que va a haber combate Está claro Porque va a haber Estaba claro eso Por si había alguna duda Con algo importante Para que te defiendas Así ¿Eh? ¿Qué? ¿Hola? ¿De dónde venía esa voz? No, escápate Cojones Cojones Vete, 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 tío No, tío, el puto disparito De los cojones, joder No, tío No, tío ¿Qué? ¿Hola? ¿De dónde venía esa voz? No dejaré que lleguen al corazón Cúrate, eso es Tío, tío, tío Joder, otra vez me han reventado Cago en su puta madre Es que los moraos, los moraos son Cabrones Ese me lo tendría que guardar Para cuando me vienen muchos Baja por los de morao ¿Qué? ¿De dónde venía esa voz? No dejaré que lleguen al corazón No No No, vaya No Se me acaba a mí Uff Su puta madre, chaval Nos ha metido dentro en alguna... ¿Dónde estoy? Estás... En casa Por fin Estás donde debes estar ¿Esto es lo que pasa cuando la gente se convierte en simbionte? Aquí estás a salvo Como todos tus seres queridos Mi cabeza He de encontrar una salida ¿Por qué ibas a irte? Estamos aquí Tú también puedes Tú Peter Nosotros No es aquí donde debo estar, Harry Ni tú tampoco Venga, Miles ¡Vamos! Deja que te cueremos Tráenos A Peter Ese no es el camino, Harry Y lo sabes Pete y yo ¡Vamos a salvarte de esto! No Nosotros te salvamos de ti Hayley Hayley ¿Qué me estás enseñando? Por favor ¿Dónde te alfas? ¿Dónde te alfas? ¿Qué? Que no, muy allá Yo He salido ¿Qué le pasa a Healy? Pete He visto el meteorito Está bajo la estación de Harlem Junto al puente No se ha jodido No se ha jodido ¿Qué ha pasado aquí? La mente colmena me engulló Y tuve visiones del meteorito bajo tierra Pero tengo un mal presentimiento ¿Harry estará allí? Va en serio, Pete Tú dame diez minutos No puedes hacerlo solo Vale Llámame cuando acabes Lo siento, Mike Pero no puedo perder el tiempo Ahí está la entrada del metro No es si está en lo cierto Joder Ahí está el meteorito Solo hay que despejar este puente Que nadie salga del coche No dejaré que nadie salga, herido ¡Harry! Venom Sé que estás aquí Nos has encontrado Sí Aquí estoy, colega Ayúdanos Ya lo sé Tú Aguanta Ya voy Hostias Bájate de aquí No, tío Que me quiero Me he liado Me he liado Que me quería subir a la cornisa Y me he liado La entrada del metro ¿La entrada del metro? ¡Mael, si está en lo cierto! ¡Ahí está el meteorito! Pero hay que despejar este puente ¡Que nadie salga del coche! ¡No dejaré que nadie salga, herido! ¡Harry! ¡Bueno! ¡Sé que estás aquí! Nos has encontrado ¡Sí! ¡Aquí estoy, colega! ¡Ayúdanos! ¡Ya lo sé! ¡Tú! ¡Aguanta! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Aguanta! ¡Suscríbete! ¡Venga, venga! ¡Están saliendo del túnel del metro! ¡El meteorito debe de estar bajo tierra! ¡Van! ¡Por favor, habla conmigo! ¡Buena contra! ¡Venga, tío! ¡Que le había dado esquivar! ¡Copón! ¡Me cago en su puta madre! ¡Coño! ¡Es que vienen un montón, eh! Pero por lo menos no me ha dejado... ...en el comienzo. ¡Venga, venga! ¡Están saliendo del túnel del metro! ¡El meteorito debe de estar bajo tierra! ¡Van! ¡Por favor, habla conmigo! ¡Tengo que ir bajo tierra! ¡Pero no puedo abandonar a esta gente! ¡Fatal! ¡Fatal! ¡Y hay que reventarlo sí o sí! ¡Así tiene! ¡Venga, venga! ¡Están saliendo del túnel del metro! ¡El meteorito debe de estar bajo tierra! ¡Van! ¡Por favor, habla conmigo! ¡Tengo que ir bajo tierra! ¡Pero no puedo abandonar a esta gente! ¡Joder! ¡Es que me ha reventado ahí, tío! ¡Uf! Me han hecho las trece... Bueno, tengo ahí... Tengo ahí ira acumulada. Pues me la voy a gastar. En cuanto baje abajo... A gastarla. ¡Venga, venga! ¡Están saliendo del túnel del metro! ¡El meteorito debe de estar bajo tierra! ¡Van! ¡Por favor, habla conmigo! ¡Tengo que ir bajo tierra! ¡Pero no puedo abandonar a esta gente! ¡Van! ¡Toma ya! ¡Vale! ¡Estupendo! ¡Dos! ¿En serio? ¡Pero yo casi a ver! ¡Me guardaba la ira ahí! ¡Vale! ¡Su putísima madre! ¡Chaval! Bueno, me dejan este punto, ni tan mal. Entrate en uno, luego en otro. ¡Ahora sí! ¡Puedes oírme! ¡Te contaré, colega! ¡Ya voy! ¡No os levantéis! ¡Ahí es tú, el del metro! ¡Ahora sí! La Hailey se basta y se sobra, tú. ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba intentando salvar... Eres increíble. Me gustas mucho. Y creo que yo a ti también. ¿Quieres que tengamos... ¿Una cita tú y yo? Pues claro. ¿Eso es un sí? Pues en eso quedamos. Después de que todo esto acabe. Y alegre, Feliciano. Se ha quedado. ¿Pit? Estoy yendo. ¿Pit? Pit está... En el metro. Poca cobertura. ¿Dónde? ¿Tú?